Quería fuerte. Esquivo. Hop. Cross, знаешь. los dos apetó bajo escribo fuerte los apelos los apes se grita mala hostia esquivo los apetros los apetros ¡Va! ¡Ya! Esquivo. ¡Upper! ¿Quieres? ¡Hop! ¡Cross, upper, cross! ¡Cross, upper, cross! ¡Va! ¡Ya! Esquivo. ¡Upper! ¡Hop! ¡Cross, upper, cross! ¡Cross, upper, cross! ¡Va! ¡Ya! Esquivo. ¡Upper! ¡Hop! ¡Llega tarde! ¡Cross, upper, cross!